Joglito, el Jornamento en Twitter, wow Ness on the shit Si tú quieres te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña Te lo meto en la cabaña Te viene como champaña Escuchándome de baña Al pololo ya lo engaña 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 Al pololo ya lo engaña